Mente hancara Según el tantra hay tres mentes Es que mucha gente me dice Por ejemplo Oye pero la mente no es mala Pensando que cuando decimos hay que salir de la mente Te vas a quedar con la baba caída Y con el cerebro frito Y no vas a saber hacerla O con un canuto No es eso No es eso En el tantra se habla que hay tres mentes Y cada una es un tatua Entonces las tres mentes son La mente manas Que simplemente es la procesadora La que procesa información Esa mente es muy necesaria Si no nos sabríamos si hace frío o calor No funcionaría el cerebro Para nuestras cositas básicas Y ya no te digo para las complejas Luego hay una mente Llamada mente budi La mente intelectual Que es la mente que utilizarías Yo que sé Para resolverle un problema matemático Para irte a la compra Y saber qué ingredientes te faltan para tu receta Por ejemplo Es la mente que te hace Llegar a comprensiones intelectuales Que te permite entender La cosmovisión tántrica Por ejemplo O sea entender estos conceptos Por ejemplo Que hoy vamos a contar Para eso está la mente budi Y también tiene un componente artístico Es la mente está creativa Si por ejemplo Tú tienes mucho conocimiento Sobre literatura Pues esa cultura literaria Te permite Lees un libro de poemas Y te llega de otra manera Que la persona que no la tiene Entonces una mente Muy necesaria Maravillosa Nadie te diría Pues yo que sé Si tienes capacidad Para apreciar el arte Que te quites ese condicionamiento Como si eso no molara Eso es maravilloso Eso no es un condicionamiento A quitarse Pero luego hay una mente Que es la que provoca La llaman La creadora del yo La identificadora del yo Que es la que nos crea Toda la problemática Y todo el sufrimiento Es la que reafirma Nuestra identificación Con nuestros pensamientos Nuestras emociones Y nuestro cuerpo físico O sea El ego Esa mente La erradicamos O sea Nuestra práctica Ajankara Vale Entonces la mente ajankara Es una mente A erradicar Vale La mente que te habla De ti misma De tus opiniones De las cosas Que crees que es verdad Que crees Que son reales Que son súper verdad ¿No? ¿Qué más mente ajankara? La que te habla De tu proceso espiritual Tengo que sanar esto Tengo que arreglar aquello En esto estoy progresando ¿No? Casi siempre te habla De cuando eres una persona espiritual Te habla muchísimo De tu progreso espiritual ¿No? Y esa mente Con esa mente Somos bastante violentas En el tantra Erradicación No sirve para nada O sea Solo sirve para crear Un sufrimiento ¿Vale? Y impedirnos Irnos una y otra vez A la experiencia mística A la conexión Con la totalidad